Bienvenidos a InCruises. En InCruises tenemos la misión de hacer los viajes en crucero más asequibles, accesibles e incluso más rentables para millones de personas en todo el mundo. Con InCruises podrás ver el mundo desde increíbles cruceros de lujo por solo una fracción de su precio o incluso completamente gratis. Podrás construir tu propio negocio independiente y ganar dinero. Podrás tener aventura y diversión al mismo tiempo que vivirás momentos inolvidables con tus seres queridos. InCruises es el primer club de membresía de viajes en crucero del mundo y desarrollamos nuestra actividad en el sector más divertido y excitante, el de los viajes. Los viajes son una industria que genera 8 trillones de dólares al año y los cruceros es el segmento de mayor crecimiento dentro de este sector. ¿Y quién es nuestro mercado objetivo? Es un mercado muy abierto. Este año viajarán en crucero 24 millones de personas, pero solo el 20% de la población de Estados Unidos ha viajado alguna vez en crucero, mientras que en Europa este número se reduce al 10% y en el resto del mundo a menos del 2%. El potencial de crecimiento es enorme. Gracias al liderazgo visionario de nuestro fundador y director general, Michael Hutchison, y a su equipo de clase mundial, ahora tienes ante ti una lucrativa oportunidad para beneficiarte del crecimiento de este mercado. Mi nombre es Michael Hutchison y soy el fundador y CEO en InCruises. Gracias por tomarte el tiempo para echarle un vistazo a nuestra unidad de negocio. Pero antes de entrar en la oportunidad de negocio, veamos cómo funciona nuestra poderosa oferta de membresía. Los miembros que se unen en InCruises, al pagar $100 al mes, consiguen un retorno de $200 que pueden utilizar para reservar cruceros. Gracias a esta increíble oferta de membresía de 2x1, tú automáticamente ahorrarás al menos el 50% en tus próximas vacaciones de Dream Cruises. Los Cruise Dollars nunca expiran mientras te mantengas como miembro activo y no hay límites en la cantidad de cruceros que puedes reservar al año. No tenemos contratos ni compromisos, por lo que podrás cancelar en cualquier momento. Y podrás utilizar todos tus Cruise Dollars para reservar cualquiera de nuestros cruceros de Dream Cruises. Los cruceros de Dream Cruises son precisamente eso, cruceros con los que la mayoría de las personas sueñan alguna vez. En la compañía realizamos un exhausto estudio entre miles de cruceros de 4 y 5 estrellas y seleccionamos solo aquellos que ofrecen la mejor relación calidad-precio para nuestros miembros. Tenemos cruceros de Dream Cruises viajando a excitantes destinos alrededor de todo el mundo, incluyendo el Mediterráneo y el Mar Caribe, ciudades históricas de toda Europa o la imponente Asia, así como por toda América del Norte y del Sur. Si nuestros cruceros de Dream Cruises no encajan con tu calendario, todavía podrás utilizar tus Cruise Dollars para reservar cualquier crucero que desees. Llamamos a esos cruceros la oferta de Global Destinations. Con esta oferta de Global Destinations te reembolsaremos el 50% del precio total de la reserva, según la política de uso de nuestros Cruise Dollars. En definitiva, la conclusión es que podrás viajar en tantos cruceros como quieras cada año siempre y cuando tengas los suficientes Cruise Dollars. No existe nada comparable a nuestra membresía en el mercado. Tenemos lo que necesitas para construir un negocio sostenible y valioso. Un producto genuino con una demanda de consumo genuina. Y aquí nuestro compromiso. La compañía nunca publicitará nuestro producto de membresía porque está ligado a un programa de compensación. Haremos justo lo contrario. Nuestra membresía ayuda a ahorrar dinero a las familias y les proporciona más valor para sus merecidas vacaciones. Ahora que ya conoces nuestra exclusiva oferta de membresía, vayamos a la oportunidad de negocio. ¿Por qué querías convertirte en socio? Hay dos razones. La primera es que conseguirás tu membresía totalmente gratis. Es verdad, dejarías de pagar los cientos al mes. Y la segunda, para construir negocio y lograr un ingreso fiable por la comercialización de un producto divertido. Y lo más emocionante es que nuestra oferta está llegando a personas en todo el mundo. Ya tenemos presencia en más de 150 países y creciendo con socios ganando dinero a tiempo parcial y completo compartiendo nuestra sencilla oferta. Y algunos líderes ya se han ganado cruceros de incentivos totalmente gratis. Ahora estamos buscando atraer a más socios, más manos para ayudar a empujar la compañía hacia nuestro increíble crecimiento. Que mi pregunta es, ¿a quién conoces que le encanta viajar? ¿Y a quién a quien le gusta tener más tiempo en libertad financiera? Nuestro negocio puede ser construido desde la comodidad de tu casa y con tu móvil. Si decides unirte a nuestro equipo, quiero que sepas que me voy a comprometer personalmente con tu éxito y que pondré todo mi conocimiento a tu servicio. Me encantará conocerte personalmente a bordo de cualquiera de nuestros fantásticos cruceros alrededor de todo el mundo. Ahora profundicemos en los detalles de nuestro programa de compensación. Como socio oficial de InCruises podrás referir a un número ilimitado de miembros y podrás construir un equipo de socios tan grande como quieras. Pero lo realmente bueno de convertirte en socio es que con solo referir a 5 miembros, lo que llamaremos luchar por llegar a 5, conseguirás dejar de pagar tu cuota de membresía. Esencialmente tendrás una membresía gratis de por vida si mantienes a 5 miembros activos. Y sí, todavía seguirás acumulando 200 Cruise Dollars cada mes aunque ya no tengas que pagar tu membresía, lo que te permitirá viajar en crucero por el mundo gratis, año tras año, sin coste para tu bolsillo al realizar la reserva. Y por si esto no fuera suficiente, también tendrás acceso a 7 formas de obtener ingresos como socio de la compañía. Tenemos bonos instantáneos de 50 a 150 dólares que te pagaremos a las 24 horas de haber referido a nuevos socios miembros, personas que se unen a InCruises como socios y como miembros. Además, por cada 3 nuevos miembros que refieras durante un mes natural, ganarás un bono de productor de 100 dólares. Tenemos bonos de arranque rápido de 100 dólares por ayudar a tus nuevos socios a que empiecen por el camino correcto. E incluso te pagaremos una compensación residual cada mes por todos los miembros que hayas referido personalmente y por todos los miembros que hayan referido tu equipo de socios hasta el nivel 5. Esto te permitirá ganar un buen ingreso residual que puede llevarte a ingresar cientos y hasta miles de dólares todos los meses. Sin embargo, aunque la compensación residual llega solo hasta el nivel 5, tú podrás conseguir ingresos por infinitos niveles con nuestros bonos de liderazgo basados en lograr cualquiera de nuestros 8 rangos de liderazgo. Tu rango de liderazgo se basa en la producción total de todo tu equipo. Los bonos van desde el bono de coche de 500 dólares al mes hasta los 30 mil dólares al mes de nuestro bono de vida de ensueño. Y recuerda que todos estos bonos de liderazgo de equipo se añaden a tus bonos instantáneos, al de productor, al de arranque rápido y a la compensación residual. Finalmente, para nuestros líderes top, hemos creado un bono global. Este bono se forma con el 5% de todas las ventas de membresía de la compañía del mes anterior. Ese total se divide entre todos los líderes que hayan calificado cada mes. Esta es una rara oportunidad de participar de un bono sobre el volumen total de ventas de toda la compañía, no solo sobre tu equipo. Además, la compañía ofrece increíbles incentivos para nuestros líderes, incluyendo cruceros de Dream Cruises gratis, pagados por InCruises cada seis meses. ¿No sería fantástico ver los mejores destinos del mundo sin tener que pagar de tu bolsillo? Esta es una oportunidad única en la vida de desarrollar un negocio que cambie realmente tu estilo de vida y el de tu familia, ayudar a otras personas no tan afortunadas y hacer del mundo un lugar mejor para vivir. InCruises fue fundada bajo el espíritu de ayudar a otros. Tenemos el compromiso de donar el 10% de nuestros beneficios netos a proyectos como pide un deseo y limpieza del océano. Empezar con InCruises es muy fácil. Inmediatamente después de registrarte en nuestro sitio web verás dos opciones. Podrás unirte a InCruises como miembro para ganar Cruise Dollars y viajar por el mundo en lujosos cruceros a precios imbatibles pagando una cuota mensual de 100 dólares, o puedes unirte como socio para comercializar nuestro programa de membresía y tener acceso a nuestra compensación, lo que tiene un precio de activación único de 195 dólares y que te permitirá utilizar nuestras innovadoras herramientas de marketing, entrenamiento y recursos. Como socio de la compañía tendrás tu propio correo corporativo personalizado, un sistema de marketing por email ilimitado que en el mercado costaría más de 50 dólares al mes, un link de referidos personalizado, lo que supone tener una réplica de nuestra web propia, herramientas de marketing en redes sociales, entrenamiento, aplicaciones para iPhone y Android, tarjetas de visita descargables y muchos recursos de marketing para hacer crecer tu negocio independiente. O también puedes elegir unirte como ambas figuras, es decir, como socio y como miembro, pagando un total de 295 dólares, de lejos nuestra opción más popular. Ok, es el momento de decidirte. Será un honor tenerte a bordo en nuestro equipo internacional, pero antes déjame hacerte una última pregunta. ¿Estás preparado para ver el mundo mientras consigues un gran ingreso comercializando un producto divertido que todo el mundo desea y sueña? Si la respuesta es sí, entonces ha llegado el momento de tomar acción. Consigue empezar ahora y cambia tu destino, uniéndote a INCREASES.